En Coatepec el Ayuntamiento tiene prácticamente todo listo para celebrar en grande la fiesta de independencia. Los adornos tricolores ya ambientan el interior del Palacio Municipal y están por concluir los trabajos de pintura de la fachada para la celebración en grande del Grito de Independencia. Vamos a tener diversos eventos el día 15 desde la tarde y pues va a haber grupos musicales, va a haber sobre todo actividades artísticas, culturales y bueno y bailes populares también. De igual forma están avanzados los preparativos para la fiesta patronal de este pueblo mágico dedicada a San Jerónimo. Actividades con la coronación de las diversas damas que van a estar participando en estos eventos populares y vamos a tener muchas actividades artísticas, culturales, cabalgata. La bajada de los arcos porque es muy importante esta actividad que se ha hecho ya histórica de muchos años. Es la realización de los arcos que lucen las entradas de las diferentes iglesias de aquí del centro. Así, este municipio reanuda las actividades de sus costumbres y tradiciones que alegran aún más a sus habitantes y visitantes. Héctor Juans, RTV Más Noticias.